La noche está buena y se presta pa'l desorden Los reyes están sueltas pa'l meneo, no se esconden Los reyes en la disco pa' que todo el mundo se aloque La cosa está caliente y el ambiente se puso picante Y también elegante, gante, gante, gante Pa' que la yale lo baile en la disco Elegante, gante, gante, gante Para los pop y las groupies, también pa' los gangsters Gangster, gangster, gangster Pa' que la yale lo baile en la disco Elegante, bien, bien elegante Los manes se alteran cuando entra la nena Todo ha ribeteado porque hay poca tela El DJ montado soltando la plena Me gustan todas, todas estas buenas Mientras voy mirándote, tú vas seduciéndome Tu toque elegante, lo que me enloquece Llevo mucho tiempo, varios días, varios meses Esperándose en el party, tú apareces A bailar lo huele, gante, 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 gante Pa' que la yale lo baile en la disco Elegante, gante, gante, gante Para los pop y las groupies, también pa' los gangsters Gangster, gangster, gangster Pa' que la yale lo baile en la disco Elegante, bien, bien elegante Mientras voy mirándote, tú vas seduciéndome Tu toque elegante, lo que me enloquece Llevo mucho tiempo, varios días, varios meses Esperándose en el party, tú apareces La noche está buena y se presta pa'l desorden Mujeres están sueltas pa'l meneo No se esconden Botellas en la disco pa' que todo el mundo se aloque La cosa está caliente y el ambiente se puso picante Y también elegante, gante, gante, gante Pa' que la yale lo baile en la disco Elegante, gante, gante, gante Para los pop y las groupies, también pa' los gangsters Gangster, gangster, gangster Pa' que la yale lo baile en la disco Elegante, bien, bien elegante Kiri nae nae boy My God Y es el Kobe en la casa O mi cookie worldwide Yama Bunga Bunga Yama Bunga